El saludo para Chiarini, el mejor arquero del torneo y fue la figura hoy. Allí está entonces, más allá insisto de los merecimientos, la última jugada del partido. El centro que va a venir desde la derecha, Burcio, Islas que no puede rechazar, que lo hacen dos tiempos. Y Burcio que se queda con toda la alegría de Instituto y la desazón de Huracán, que había jugado mejor, pero se había equivocado en la definición. Victoria importante para Instituto, para salir del fondo. Y señores, nosotros nos vamos en la producción encabezada por César Zanazzi, Damián Zaracho y Bruno Farense. La dirección de Daniel Terbidovicius, señor Héctor Gallo, el placer de siempre. Igualmente, hasta la próxima. Muchachos abajo, Julián Fernández, fuerte abrazo. 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 Abrazo, Matías. Gran trabajo de todos, señores, nos vamos. Ganó Instituto, la gloria se la llevó Burcio. Instituto 1, Huracán 0. Chau, gracias. No, 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 no.